muy buenas a todos chicos aquí mante desde virtual survivors y bienvenidos un día más a mi canal bienvenidos esta vez a un juego llamado windbound o algo así vale en el título lo pondrá bien y es que es un survival gratuito que están dando vale hoy no sé si durante todo el día o durante todo lo que queda de semana en epic games así que bueno que esté interesado ya lo puede ir a descargar la musiquita que está sonando me recuerda a la música del principio de kingdom hearts juegardo de mi infancia vale y aquí tenemos bueno pues tres modos que no sé muy bien cómo irá este creo que es como más enfocado a la supervivencia así que vamos con ello al modo infinito y dicen que podría ser un poquito no como strand de tip que va un poquito de ir de isla en isla de archipiélago en archipiélago e ir viendo pues cositas y haciendo cosas para sobrevivir no veremos ahora cómo es vale ya estamos el viaje eterno fase 1 hierba gruesa si efectivamente esto parece bastante cómodo de jugar esta hierba gruesa vale si esto tiene pinta de ser para equipamiento lo que sea no inventario lo podemos ver ya no vale supervivencia fabricación con la fibra que hemos pillado podemos hacer una cuerda supongo que para el barco no objetos clave esto es esto lo tengo ya lo que no sé si se podrá nadar un poco en plan hasta allí vale piernas también tenemos con muchos juegos por el suelo vale vaya pelos tengo macho tengo que ir a la puta peluquería ya tenemos aquí una especie de nido puede ser esto lo cual indicaría que hay algún ave o esfumada mía puede ser fumada no vale puedo ir hasta allí nadando no dime que sí por favor porque aquí no parece que haya nada más mira un mapa tenemos mapita tío esto no sé si es que se irá agrandando si es el máximo o qué como no tiene buena pinta no es como bueno un mundo aparte que tenemos ahí ahora gratis por el por esto de big games la mira como vengo del agua a no esto era de estar cansado esto no es nada un furrillo adiós y que tengo que matarle tío si es muy bonito porque lo voy a matar adiós hay pobrecillo tío como salgo del modo de combate por favor que no sé ni cómo lo he hecho vale pillamos carne y y plumas bueno pues como siempre en todos los juegos la carne parece que va a funcionar mejor cocinada que sin cocinar pero también se puede comer sin cocinar en una emergencia esto es un hormiguero no tengo pala y al darle curioso se nos desbloquea una receta o sea que tiene vapor blueprints esto no sé si por experiencia o por ir descubriendo las cosas según llegas vale entonces aquí esto es lo que tenemos encima no objetos sostenidos curiosa traducción vale estas son las recetas que tenemos ahora mismo joder son tan bonitos los animales que me va a dar pena matarlos tío jabato y esto que es berraco vaya nombre tú vale y yo a ver me gustaría saber cómo hacer un barco si es que se puede se podrá no o es que simplemente puedo ir nadando a cualquier sitio no creo a ver ruinas extrañas cinemática no es un remo no se podrá usar de arma esto y hay otro artefacto ahí delante y mucho más lejos supongo que se apreciará también en youtube se ve también como una torre con algo allí vale la página de partes del bote con esto son armas bote aquí estamos necesitamos cuerda que tenemos para hacerla perfectamente así que un momentito haz una vamos aquí y ya podemos hacer el casco de hierba vamos a hacer vamos a ir con una barca un poquito de hierba de madera supongo no porque si no chungo y como lo roto para allá y supongo que ahora podemos ir hasta allí vale que por cierto ahí hay algo raro azul por ahí bueno de hecho voy el primero allí no adiós vale y el remo remar vale ahora lo ponemos otros facilito también el sistema de barco de bote como lo queráis llamar y de llegar a otros sitios la verdad es que me gusta es muy diferente a lo que nos suele gustar más a nosotros no que es más realismo y más como más de visión más adulta pero oye es un mundo aparte totalmente y es está gratis es lo que digo ahí hay otro artefacto no además no parece que requiera mucho ordenador tiene animación automática para los saltos otro artefacto no entendido esto esta concha bellamente decorada resuena con un misterioso poder es una reliquia arcana de una época pasada 7 partida guardada será para guardar partidos que se ha guardado ahora mismo porque sí vamos quiero ir al sitio ese que es como más grande era ese o era para allá ya no me acuerdo era ese yo creo vámonos átomos remamos allá hay otro sitio de estos con algo amarillo o sea tiene pinta de haber bastante más cosas de las que yo creía que iba a haber sí que es cierto que este juego de normal creo que vale 30 o 40 euros en rebajas ahora estaba en 4 euros y ahora está gratis pero si en un principio valía 30 euros más o menos supongo que es porque contenido habría vale otra cosa es que siempre lo tienen que ir bajando y demás porque si no triunfa por los chungos no una hoguera con una persona aquí curioso adiós vaya bichos hay ahí no ha desapareció la persona también te digo a ver para estos nos enseñan cosas o que pulsa efe justo antes de recibir un impacto para tener ataque ten cuidado algunos ataques no se pueden parar vale vale y esto supongo que será para cocinar esto no cocina lo parece que no hace falta madera y se está cocinando ahí está se ve ahí y mientras a ver qué puedo hacer pero solamente puedo atacar con el cuchillo tío no puedo pegar con el remo willy rex estaría orgulloso vale veo que eso no nos ha desbloqueado ningún crafteo uy vale no es hostil pero esos grandes ya supongo que sí que serán hostiles talar adiós vale necesitaría un hacha y ahí es cuando te dan la receta del hacha sabes no tenemos vamos a iríamos así oye demasiado cerca estoy por muy sigiloso que esté siendo va a ver ataca que vas a hacer adiós palo que viene vale vale pega una coz pega también por delante subete aquí no nos podrá atacar y además habrá otro artefacto supongo yo no hay que me caigo claro si puedo saltar yo ostras se me va a quemar la el trozo de carne es como el otro hace falta tres de estos no sé para qué no sé qué pasará cuando consigan los tres ni si lo conseguiremos en este vídeo se hace de noche no sé si cambiará algo mira está dormido adiós me he reventado no quería saltar tan vasto veis que la energía no se nos recupera se nos recupera hasta cierto punto supongo que para recuperarla más habrá que comer no a ver si no se nos ha quemado esto ahí estamos ahí sube no está mal no sé cuánto subirá vale esto es para mira qué guapo esto es para guardar cinco objetos aquí encima del barco vale esto mola para haber metido corte aquí estamos llegando a un sitio extraño al medio corte porque está bastante rato aquí remando hemos llegado a un sitio bastante extraño que no parece tener gran cosa pero aquí no sé si va a tener un artefacto y más para allá y un sitio muy raro vale está bastante bien hecho como empieza la música cuando estás navegando y cuando para nada más aterriza suele puede ir por aquí la verdad es que no sé si se puede llegar a subir ahora mismo o si habrá que hacer algo antes sabes en el juego me acabo de reventar y no me he quitado vida flipa además es que me he pegado con la espalda de pico para acá creo que no se puede subir eh llega un punto que no tienes más rocas para sujetarte vale pues negativo parece que no se puede subir vale al sitio este al menos de momento o al menos yo vamos de energía un poco jodidos así que necesitamos comida vale ya vais viendo un poquito cómo va esto y por cierto he visto por aquí que si pudiéramos hacer un ancla de hecho podemos construirla pues a partir de ahora cuando nos ahoguemos aparecemos en el barco y no en la playa como apareceríamos vale entonces vamos a hacerlo no llegamos a un sitio con palmeras y yo ya te digo que necesitaría comer si hubiera vallas o cocos o algo no sé si hay cocos vamos a hacer el ancla que como digo parece un un poco un salvavidas no si te mueres apareces en el barco en vez de una playa random donde hay que ponerlo ahí está en una calabaza aquí adiós y para el santuario de bendiciones el encantamiento de estas vestiduras permite a cara reaparece en las proximidades después de morir una vez por sesión curiosas mecánicas las de este juego de tío faltaría por descubrir qué es eso de las conchas que con una tercera más se completaba no sé qué vale y pues bueno varias herramientas con las que supongo que se podrá avanzar bastante más en el juego pero por el momento lo vamos a dejar aquí vale ya sabéis que si queréis que lo siga o lo que sea no creo que este juego triunfe mucho por aquí vale pero bueno yo lo digo para que le mole y tal le puede dejar un buen me gusta un buen licaso vale un buen me sirve como digo siempre y para no perderos ningún tipo de contenido recordad que siempre os podéis suscribir para más contenido estamos bien se acaba de guardar partida automáticamente así que sin nada más que añadir me despido y nos vemos en la próxima la próxima